Duele no poder escribir tu nombre Duele más no poderlo cantar Duele cada letra silenciosa Duele no poder escribir Duele sentir frío al recordarte Duele el hueco de mi colchón Duele encender las luces de mi habitación Duele tantos aeropuertos Duele más no saber volar Duele el exceso de equipaje Duele que no me vengas a buscar Duele contar cada minuto El reloj y su dictá Duele esta ciudad a oscuras Duele más tenerte que inventar Duele ver que se hace de día Duele que nos cierren este bar Duele contar cada minuto Duele el reloj y su dictá Duele el traje de los domingos Duele sin sombrero y sin bastón Duele caminar hacia la iglesia Duele sin gafas de sol Devuélveme mis gafas de sol Duele lo triste que suena Duele el acorde de los domingos Duele el acordeப Duele contar cada minuto El reloj y su dictá Duele al tonar Duele un traje de los bebés